La Presidenta de la Nación participó hoy de un nuevo acto por procrear para tener más viviendas a nivel nacional y durante su discurso dijo que hay que avanzar justamente en la mejora de las clases sociales y se refirió a la clase media, dijo que la clase media tiene que entender que hay otros ciudadanos que también tienen que acceder a la clase media o a la clase media alta. Muchos vecinos y muchos ciudadanos argentinos que también aspiran a progresar porque los que tienen que entender, los que ya llegaron a un determinado nivel económico, los que ya son clase media, media alta o alta, que también los que todavía no llegaron tienen el derecho y aspirar a ser también parte de esa clase media, media alta. ¿Y por qué no alta? ¿Y por qué no alta? ¿Por qué no alta? Yo muchas veces observo una cosa así como que los argentinos o una parte de ellos tuvieron desprecio hacia determinados sectores sociales que no han tenido la posibilidad de crecer o de tener mejores ingresos. Y la verdad que si nosotros recorremos nuestra historia, la historia de estos 200 años de los argentinos, en lo que fue la primera oleada, la que llegó en la colonia y que en realidad no había ningún noble, eran toda gente que no tenía oportunidad en España, en el imperio, y se subía a los barcos y venía a comerciar acá. Yo creo que en definitiva muchos quieren olvidar sus orígenes. A mí me encanta recordar mis orígenes. ¿Saben por qué? Porque cuando uno recuerda los orígenes y ve a dónde llegó, se mide el valor que ha tenido personalmente todo ese crecimiento. Entonces no hay que ocultar los orígenes ni creer a los demás menos. Y que todos los argentinos tengan la oportunidad de tener un hogar.